Hoy te quiero hablar de las novenas. No sé si sabes lo que son las novenas, yo he hecho varias en mi vida. Ayudan muchísimo, bueno, consiste en poner una vela cada día durante nueve días y se utilizan normalmente para ayudar tanto a personas como animales que han fallecido a que trasciendan, a que su camino sea adecuado. Pero aporta mucho equilibrio al proceso, tanto para los que se van como para los que se quedan. La anécdota que te cuento hoy me sucedió hace muchos, muchos años. Me marcó bastante, no sé si por ser la primera que tuve relacionada con las novenas. Yo en esa época tenía una perrita en acogida que era muy muy mayor, tenía ya 18 años y falleció estando conmigo. Por esa época también comencé a formarme en comunicación telepática con animales, con plantas, etc. Y la profesora me comentó que esta perrita no había trascendido, se había quedado en este plano, estaba bastante perdida por distintas circunstancias y no se había elevado a donde le correspondía, no había pasado al otro lado. Entonces me recomendó que hiciera una novena para ayudarla y así lo hice. En cuanto volví del taller comencé con la novena y fue muy curioso porque al sexto día, a la sexta vela, cuando encendí la sexta vela, vi perfectamente en mi mente un lugar muy oscuro en el que había un gran punto luminoso con muchos destellos. Era como parecido al famoso túnel, no era un túnel exactamente, pero sí era una zona con mucha luz que rompía toda esa oscuridad. Y por esa luz vi yo a esta perrita que iba caminando hacia la luz. Se paró, giró su cabecita y me miró como dándome las gracias. Yo lo que sentí fue agradecimiento y continuó su camino. Fue muy bonito, yo continué con la novena, a pesar de saber que ya ella había trascendido y que le había servido, pero terminé la novena a los nueve días y fue muy muy bonito, fue reconfortante, fue el saber que un acto tan sencillo y tan fácil pudo ayudar a esa alma a continuar su camino, fue muy bonito. He tenido otras experiencias parecidas, siempre con novenas y es una práctica que si os la recomiendan en algún momento, hacedla porque ayuda muchísimo y tiene un gran poder, el poder de las velas. Gracias. 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 Gracias.